Hola amigos, bienvenidos. En este vídeo explico cómo preparé las mariposas que utilicé para decorar la caja de fresas reciclando materiales que me habían sobrado de otras manualidades. Los materiales que utilicé fueron recortes de mariposas, trozos de cartulina, cola blanca, brocha pequeña, cinta de doble cara, tijera, muelles pequeños y un trocito de corcho blanco. Lo primero que hice fue recortar todas las mariposas que tenía. A continuación las fui colocando por parejas, ya que las voy a pegar por los reversos para que se vea el dibujo por ambas caras de la mariposa. Como el papel era muy fino y necesitaba unas mariposas un poco más gruesas, utilicé los trozos de cartulina, a los que di cola por toda su superficie y fui pegando una mariposa de cada pareja. Una vez pegadas, di una capa de cola por encima de cada una de ellas, para darle un poco de brillo y dejarlas más endurecidas. Una vez secas, las recorté. Di cola en la zona de la cartulina y fui pegando su pareja de papel correspondiente, presionando con la mano para dejarlas bien pegadas. A continuación, fui pegando trocitos de cinta adhesiva sobre el reverso de cada una de las mariposas. Como quería que la decoración de mi caja fuera en 3D, separé las mariposas en tres grupos, uno para cada capa de las que quería hacer. Las mariposas de la capa interior las dejé según estaban, es decir, con la cinta de doble cara. Para las mariposas que coloqué en la capa intermedia, necesité trocitos de corcho blanco de un centímetro más o menos, que pegué sobre la cinta de doble cara y coloqué un trozo de cinta en el otro extremo, para pegarlo en la caja. Por último, preparé las mariposas de la capa superior. Estas son las que más sobresalen y le dan la sensación de movimiento. Para conseguirlo, utilicé muelles pequeños de esos que traen algunos bolígrafos, o los perfumadores pequeños que no suelen dar de muestra. Coloqué los muelles sobre la cinta de pegar de la mariposa, presionando con la punta de la tijera. Aunque quedaron bien sujetas, les puse un trocito más de cinta por los laterales y coloqué otro trozo en el extremo. Así nos facilitará pegarlas a la caja. Ya están listas para colocarlas. En esta ocasión utilicé mariposas, pero pueden ser flores, peces, corazones, en fin, el dibujo que más nos guste. Aunque parece un poco liado, la verdad es que es bastante sencillo, consiguiendo unos acabados bastante llamativos. Si tenéis alguna duda acerca del vídeo, preguntadme, que os lo solucionaré encantada. Espero que la explicación os sirva para vuestros próximos proyectos. Si os ha gustado, podéis suscribiros y dejarme un like, que se agradece. Un saludo y hasta pronto.